Algo chévere para toda la gente que en este momento está viendo, les presento a mi amigo Romario. Romario es barbero a domicilio. ¿Desde cuándo te convertiste en barbero a domicilio, Romario? Desde los 17 años, estaba en el colegio. O sea, tú llegas a las casas de las personas y le cortas el cabello. El domicilio lo vengo haciendo un poco antes de pandemia, pero el fuerte fue en pandemia. En pandemia llegabas a las casas con mascarilla, vestido de astronauta y le hacías el corte a la gente. Me rociaba el sol. Todo, 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 todo. Ahora, Romario, tú te caracterizas por hacer cortes modernos, cortes de tendencia, cortes que están a la moda. La gente te pide cortes. Quiero uno como el de Cristiano Ronaldo, quiero uno como el de Messi, quiero uno como el de Ricky Casa, como el de Che Belut. Quiero uno como el de Alexis Citón. En este caso, en este caso, ¿qué le vamos a hacer a este caballero? ¿Cuál es tu nombre, compadre? Eye. 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 Heider. Tu familia te está viendo en este momento, Heider. La novia también te está viendo. Tu mamá. Toda la familia aquí está, Heider, en pantalla. ¿Y qué le vas a hacer en este momento? Ahorita está muy de tendencia lo que son los artistas. La gente siempre se fija bastante, tanto en jugadores de fútbol como en artistas. Ok. Lo que vamos a hacer es un mole. ¿Un mole? Un mole. El mole, para el que no sabe, es el corte de peso pluma. ¿Qué peso pluma? No. Todos los escuchan. Ok. Le vas a hacer un mole. Un mole. Como guacamole, así como un mole. Ok. Así es. ¿Tú querías ese corte de mole? Estás a tiempo antes de que el tipo te ataque. ¿Quieres ese? Ok. Dice que quiere ese. El mole, el mole es el de peso pluma. El que... Esas fotos son dos cortes que tú has hecho. Exacto. Son los cortes que van. Ahí está. Ahí está. Súbele volumen ahí. El mole. Vamos a echarle mole. Ahí está. El de peso pluma, papá. Este corte es un corte que es bastante comprimido en el área. De aquí. Comprimido. El desvanecido es bastante corto. Aquí. No tan arriba, exacto. No es tan... Es cortito. Es corto. Ahora, en la parte de adelante, este corte tiene una... Podemos poner un video de peso pluma, una foto de peso pluma, para ver cómo es que es el corte del caballero que se está haciendo en este momento. Ahora, un servicio a domicilio debe ser un poquito más caro, Romario, porque me estás atendiendo en la privacidad de mi hogar. Exacto. Yo no tengo que ir a una barbería a atenderme. Fija la hora. Es algo exclusivo. Fijo la hora que estoy disponible. O sea, un caché. Sí. Eso, con razón. Mírale. Usted, enfócame la indumentaria de mi amigo Romario. La maleta de corte, con razón. Porque este es un servicio privado. Una yellezada. Esto es una cosa exclusiva. Ahora, enfócale la maleta a Icarín. Choso, pelado. En esa maleta hay plata. En esa maletita. Y ya tengo, ya veo que tienes el pick para cabellos rebeldes. Ya tienes el amansaguapo. Aquí está. El amansaguapo. Ese es para cabellos. Ah, este es el de Afromán. Afromán. Tiene todo. Brother, pura líquida. Y esto hay que tenerlo acicalado siempre. Este es para cabellos rebeldes. Te voy a decir algo, brother. Necesitas el que tiene el puño así. Ese es el original puño. Ahora, copita. ¿Y sabes que eso ya muy poco barberos lo usan? Eso no lo ves. Exacto. ¿No usan pick? No, no todo el mundo. Ahora veo que tienes una maquinaria de máquinas. Vean acá un momentito. Espérate, empezó Pluma. Dame un segundito. Estas cosas para qué son. Estas son trimmer. Tanto para línea, barba, diseño, raya. O sea, tú me podrías aquí en este momento hacer una... Dale ahí. Dale ahí. Gratis. Gratis. Ok. Es que ahí me crece como un koala, brother. Me sale como una... Y no hay necesidad de pasar navaja. Es un sponge. Emparejalo. Dale. Terminalo. Aló, ahí. Exacto. Ahí está. Pa. Mira esa belleza. Mira ese... Ahora, y si es el bordecito aquí... También. Dale. Calma, calma, calma. Calma que está ahí. Dale ahí, cariño. Exacto. Exacto. Gratis esto. No me está costando nada, Romario, ¿verdad? Y acá. Acá, acá. Ok, exacto. Este es un evento esta noche. Pura línea. Está marcando ahí. Mira esa belleza. Cálmate, Aldo. Cálmate. Cálmate, que hay que aprovechar las cangas. Calma. Mira eso. Yo creo lo que es. Pap. Pap. ¿Qué, Cristiano? ¿Qué? Cristiano no se hace estas cosas. Él va a un salón de belleza. Acá hay los manes que es pura máquina. ¿Cómo está ese peso pluma? En este momento, estás peso gallo. Estás peso gallo. ¿Sabes qué referente a las máquinas? Espera tú, mamitito. Espera tú, mamitito. Aguanta, 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 aguanta. Espérate. Pa' este lado. ¡Ay, a la vida! Espérate, quédate ahí. Quédate ahí. Ríete ahora. ¿Se parece o se parece a peso pluma? Tira un aire. Tienes la misma nariz de peso pluma, compadre. Nada más nos falta el billete. Dígalo. Voy a tener la plata de peso pluma. ¡Decláralo! ¿De peso pluma panameño? Claro. Hermano, tienes que declarar que vas a tener la plata de peso pluma algún día en tu vida. Dígalo. Usted lo declara, lo manifiesta y esas cosas llegan a la vida. No solamente el corte, sino también la plata. ¿Tu mamá te está viendo? Señora. Ahora, declárenlo usted en casa porque le da pena en televisión. Dígalo. Su hijo va a tener el billete de peso pluma. Ahí estás. Y sabes que mucha gente cuando ve el maletín, la mayoría de las preguntas es que si yo ya uso todas las máquinas en un solo corte. En un maletín. Los links se te atacan cuando te dejo en el maletín. Ya me han parado. Ya te han parado. La anécdota ya me han parado. Hermano, yo me imagino que el link se dice, ¡Ajo! En los retenes. Mira este maletín. En los retenes me han dado esto de mí. ¡Abra eso, brother! ¡Abra ese maletín, compadre! ¿Dónde compraste ese maletín? Ese lo traje. Lo mandé a pedir afuera. Tienes como dos ojos. Son bocinas. ¡Ah! Son bocinas. Espérate, 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 jefa, espérate. Estos son bocinas. Necesito escuchar esa vaina. Se quemaron. No, el cable, el cable, el cable se quedó. ¿Cómo que se quedó el cable, brother? Tú quieres, ahora vamos a hablar, si usted necesita un cable, aquí lo tenemos. Por cable no. Yo te doy el cable que tú necesitas. Ya vamos, hermano. Vamos al cambio. Está ahora mismo en peso gallo. Vamos al cambio y venimos con peso pluma. No se vayan. Vamos a ver cómo termina este corte de pelo. No se vayan.